Hola, te doy la bienvenida al canal. Mi nombre es Fátima, soy cantante, profe de ukelele y también creadora de ukepop. Hoy estoy presentando un nuevo cover, en este caso de una canción de Nino Bravo que se llama Un beso y una flor, una canción súper popular que fue versionada por diferentes artistas. Yo creo que debo haber conocido esta canción por la versión de seguridad social y es sobre esa versión que está inspirada este cover para ukelele de Un beso y una flor. Si te interesa cantar y tocarla, primero te cuento que es una canción bastante sencilla, bastante amigable para hacer. Si te interesa hacerlo, esperame hasta el final del video que te cuento cómo hacer para descargar la letra con los acordes de manera gratuita revisada por nosotros. Que mañana volveré al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tal largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjará mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre quedará. Forjaré un lugar para ti donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tal largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos has querido siempre quedará. Gracias por quedarte hasta aquí. Ahora voy a explicarte cómo hacer para descargar la letra con los acordes revisada por nosotros los profes de Ukepop. Para descargar de manera gratuita la letra con los acordes, en el link que te dejamos aquí abajo en la descripción del video, vas a ingresar y donde te pida un monto a donar vas a poner el número 0. Y luego de eso vas a tener que ingresar un email al cual te va a llegar la hoja de la canción con los acordes ordenados por nosotros. Por supuesto que si tenés la posibilidad de hacerlo en los medios y tenés ganas de ayudarnos y apoyar nuestro trabajo, podés hacerlo, para nosotros es de gran ayuda y nos permite poder seguir haciendo cada vez más trabajo y más contenido para este canal y para toda la comunidad de Ukepop. Gracias por quedarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!